Con su venia, señora Presidenta. Adelante. Es necesario asentar que en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se ha dado certeza jurídica al patrimonio de los mexicanos. La Sedatu puso en marcha la estrategia unificada Papelito Habla, que conjunta esfuerzos para entregar documentos que brindan certeza jurídica y se han otorgado alrededor de 5 millones de documentos. El Registro Agrario Nacional hasta 2015 tenía un rezago de 91.238 asuntos. Durante 2018 se abatió el rezago y se ha logrado acortar el tiempo de respuesta a menos de 23 días. Con el objetivo de proteger el patrimonio familiar y fortalecer los derechos sociales de los campesinos mexicanos y sus familias, el Registro Agrario Nacional de diciembre de 2012 a junio de 2018 ha expedido 1.791.514 certificados y títulos en beneficio de 1.082.783 sujetos de derecho. El 16 de diciembre de 2016 se reestructuró la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORET, para transformarse en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable con el objetivo de atender las causas y no sólo las consecuencias de la ocupación irregular del suelo. El Instituto Nacional del Suelo Sustentable y su antecedente la CORET entre diciembre de 2012 y junio de 2018 entregó 215.469 escrituras. Durante la presente Administración se han autorizado 101 proyectos ejecutivos de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros, para lo cual se han destinado recursos federales por un monto de 1.179.760.000 pesos que aunado a la aportación estatal de 812.077.000 pesos suman un total de 1.992.530.000 pesos. Los resultados en la materia que hoy nos ocupa por sí mismos es indiscutible que no haya avances. Sin embargo, quiero precisar que es inaceptable la ligereza de responsabilidad, la descalificación sin bases fundadas que algunas y algunos han hecho aquí. Estamos a favor de la ley y en contra de los linchamientos. Es cuanto.